y ahora vamos con el siguiente juguetito bueno otra cosa en que me dieron son estos libros que uno ya lo abrí el del monstruo muy celoso y después está este otro el del monstruo muy gruñón son como títeres y tienen los ojos que se pueden mover con los ojos móviles se mete la mano por acá y ahí mueve la boca así hola hola amigos bienvenidos al canal mis queridas muñecas y bueno y cuando vas estos después se me colaron los libros de pecho cuando va girando la página sigue ahí el monstruo le vas contando el cuento a nene y así va siguiendo todo son son muy lindos para los niños para contarles cuentitos y ahora tengo todos estos lirulet pet shop miren qué hermosos son los pets in the city que menos mal que voy a grabar este vídeo mostrándolo porque como ven tienen numeritos y yo siempre me olvido de anotar los números de mis lirulet pet shop así que bueno al menos acá los voy a tener grabados miren hasta tienen los nombres es que yo nunca me fijo yo los abro y ya no sé por qué nunca me fijé hasta ahora este es de ayer spot son tablin de striped ford pero y la rana hati liyama lila me lila mae pink tail o no sé qué dice ahí no puedo llegar a leer a ver vamos a abrir primero afro y la rana porque nunca tuve un libro del pet shop en forma de ranita y se me hace súper adorable nosotros estaba hablando con mi tía que a ella no le gustan los sapos y estábamos hablando de las ranas y los sapos y yo le decía que las ranas son más adorables y que si fuera por mí tendría una ranita de mascota porque no sé se me hacen súper tierna a ver a ver a estos son los que los que se pueden escanear ven que ahí tiene la sigla del place de lps los que se pueden escanear para jugar en el celular me acuerdo que una vez probé esa abd hoy dios era un vicio pero me ocupaba memoria y no tenía la memoria para jugar ay no lo puedo sacar bueno primero saquemos esto el heladito que está acá es que está atado y por eso no puedo en el agujerito en el agujerito que tiene ahí en la manito se lo clavas y le queda ahí vamos a ponérselo ahí ya oh qué lindo es una ranita súper hermosa y me hace acordar a jamie porque tiene ojos verdes y es toda amarillita qué bonita le quedó un poco de plástico ahí es muy adorables quieres un helado parece que está diciendo y esto qué es esto creo que es lo de la app si explica cómo es el tema de la app que se descarga en la app store o en google play y ahí te dice lo escaneas con el celular y juega o sea lo que hace es que vos tenés el juego y cuando escaneas a tu mascota vas a tener esta misma mascota en el jueguito es genial me re encanta eso es una tontería pero a mí me encanta y después saca el papelito bueno acá es donde ves cuáles te faltan cuáles no las colecciones siempre los tiro pero me los voy a guardar hoy este vi que lo vendían en el grupo de la tpc y me pareció súper tierno lo quiero qué difícil ser coleccionista del libro el espejo porque o sea miren solo un folletito y ya tenés como 50 mil animales para coleccionar y imagínense que el libro les fecha es algo viejo que lleva años haciéndose me imagino que alguien que realmente es fanático y que los colecciona de verdad debe tener la casa llena y está está no la vendían en la tpc pero vendían la edición de mcdonald's me parece y casi la compro pero no sé estoy como ay no la compro no la compro no no puedo entrar a ese grupo porque enloquezco bueno y acá tenemos a froggy la rana ahora vamos a abrir a otro a ver el gatito que me parece que a no si si tengo gatitos en mi colección bien les voy a mostrar algunos de mi colección ya que estamos las tengo acá bueno tenemos esa de equestria girl voy a sacar este papel de ahí esos que no son originales son parecidos y por eso yo los pongo con los demás estos también excepto el bulldog y el dalmatag estos son de little ketchup de mcdonald's y estos si son originales ahí hay un conejito dos caniches esa caniche gris venía con una caniche celeste chiquitita que la tengo en la caja de los mini y la caniche rosa venía con un gran danés que es hermoso y traía una peluca como la de ella pero se me perdió se me perdieron dos lamentablemente también estoy buscando y ahí arriba ven a la jirafa el pajarito el gatito la mariposa el castor y el perrito ese perrito fue el primero que tuve y bueno también tengo am군 y me parece que tengo otros por ahí pero también es de así de no es original del built-ups el ship sino que se parece. ah es cierto la marcha está canta hace mea mó ya mia después les dejo un video tengo un video de ella cantando bueno vamos a abrir el gatito entonces voy a dejar estos acá así en orden para abrirlos y abrimos el gatín bueno de nuevo ahí tienen los papelitos que no los voy a sacar y acá tenemos al gatito ¿es un gatito o es un tigre? ahora no es un gatito ¿no? yo creo que era un gatito bueno no sé trae esta florcita violeta que se la puedes poner en el pecho oh en la cabeza también ya me parecía que tenían que tener dos agujeritos y Froggy tiene algún otro además de eso si tiene uno acá atrás en la cabeza bueno en el pecho no se lo vamos a poner pero se lo vamos a poner acá en la cabeza que queda más linda ay que linda ay está súper tierna tiene acá la sigla del EPS para escanear ay me gusta mucho así le hace compañía a la otra gatita es muy muy linda ahora vamos a abrir al dálmata que se ve súper adorable y me gusta mucho bueno acá está el dálmata me parece que esto es como un collar porque no le veo ningún agujerito por ningún lado acá tiene la sigla también atrás de la cabeza wow tiene unos ojitos celestes que te matan le voy a poner el collarcito a ver si puedo ay que duro ay yo creo que si es un collar entonces por qué no se lo puedo poner ahí va vamos fuerte oigan que si un niño intenta hacer esto se le saca un dedo vamos vamos así ahí está ay que lindo ahí tiene su collarcito que mono es un perrito bombero con ese collarcito rojo ay está súper lindo me lo como a los tres o a los cinco mejor dicho a ver a ver vamos a abrir esta rosita ahora que se ve súper tierna no sé qué se supone que es lo que trae no llego a entender lo que es esa forma extraña al fin esto creo que es como para ponérselo aquí arriba esta cosita creo que es una ropita de perro a ver así ay ay me muero re lindo y tiene una huesita ahí de perrito no sé si se llega a ver acá también de este lado ahí está la sigla de nuevo ay que linda con la ropita mueve la colita mueve la colita mueve para acá mueve la colita mueve la colita mueve para allá no sé cómo la voy a llamar pero tiene carita de llamarse rosita bueno a todos los rosas le ponía rosita a la tipa ay pero re tierno mirenla por ahí sea haga que sea la novia del Dalmatá no sé qué dicen los hago novios o no los hago novios voy a tener que emparejar después a todos los Liroles Pet Shop porque me encantan ser parejitas con ellos y ahora este que me gusta mucho mucho demasiado me parece que es un burrito no sé lo que es la verdad o una llamita no es una llamita ¿verdad? la verdad que no sé tendré que averiguarlo ay miren que tierno que es o tierna es una nena pero es como que le veo colores de nene y lo relaciono con nene trae este gorrito a ver si se ve bien y se la vamos a poner en su cabecita obviamente ay que linda a ver como se lo puedo poner de una forma que quede más natural así ay es muy tierna o sea mirenla me encantan sus colores y sus ojitos le quiero dar un beso ay me encanta me encanta porque además es inusual para mi colección de libros pechos digamos porque nada más tengo así de cuello largo tengo una jirafa y encima es de mcdonald's ni siquiera es original así que nada re contenta uy re feliz con él con ella o lo que sea no sé si es nene o nena porque me parece o sea miren en la mata tiene también pestañitas pero yo no veo como muy nene para ser una nene es que es que no tengo tampoco muchos nilores pecho varones el único varón que tengo es un perrito pero es del 2005 entonces no sé si cambiaron o no en ese tiempo y froggy no tiene pestañitas así que calculo que es nene pero no sé si tiene algo que ver o no la verdad bueno los nenes también pueden tener pestañas ¿no? o sea yo puedo hacer que sean nenes quiero pero sí es que es que todos mis libros de pecho tienen pestañas así que calculo que es algo que todos tienen o no sé me tendría que fijar pero yo voy a hacer que son ay ahora es que ahora le empiezo a ver como nena también el dálmata bueno no sé qué voy a hacer con ellos si se quedan como nene o como nena después después me voy a fijar bien ay miren qué lindos que se ven a ver si le puedo sacar una foto así whisky qué lindos bueno ahora vamos a abrir el siguiente juguete bueno aquí también tengo más little pet shop tenemos a shedstone white bird que es un terrier vamos a abrirlo ay miren es re lindo tiene una expresión re bonita no sé me gusta mucho y trae estos anteojos violetas a ver si se las podemos poner ahí está qué cool qué fashion bueno y este es el terrier le podemos poner los anteojos así ahora vamos a abrir este que este se ve súper mono verdad que sí y tiene brillitos de una cabeza vamos a abrir este es el indigo otterson y no sé por qué acá tiene este corazón que dice mascota querida debe ser porque tiene un corazoncito no sé porque uno de los que se me perdió también era así no sé si era mascota querida pero tenía un corazón y tenía brillitos como si fueran especiales tiene acá el accesorio que es una visera con una una huellita ay es re lindo que es como un hurón un hurón era el otro no me acuerdo a ver la visera como le queda que chú está re lindo soy súper bonito ahora vamos a abrir el otro el que sigue es este que se llama lunet pescador y creo que es un gato no? si es un gatito también trae lentes es el gatito también tiene tiene agujeritos en el pecho y en las orejas seguramente para poner los accesorios de los demás el terrier no tenía ningún lado me parece no le vi yo vamos a poner los anteojos a ver como queda oye re remodelo ah chan 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 ay miren el collar tiene un pescadito que adorable ahí tenemos al gatito que guapo guapo y ahora vamos con el siguiente juguete así y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.